Habla desde La Habana, Cuba, Roberto de Subgerra Pérez, director del Centro de Información Hablemos 3. Estamos haciendo responsable de lo que le suceda a Gerardo Yohunel Ávila Perdomo, fotorreportero de nuestra agencia, a las autoridades castristas, ya que se encuentra enfermo. Gerardo fue citado a comparecer sábado ante el jefe sector de la Policía Nacional de su zona y lo dejaron detenido. Luego conocimos por su padre un exmilitar retirado que fue trasladado a la cuarta unidad de la Policía del Cerro, de donde aún permanece. Su padre dijo a Hablemos Press, también en comunicado, que no lo han dejado ver y que su vida corre peligro, porque le dan icoglicemias muy a menudo. Estamos responsabilizando a las autoridades por lo que le suceda a nuestro reportero, quien ha sufrido una gran represión en las últimas semanas por realizar reportajes sobre las marchas de las Damas de Blanco en la Quinta Avenida. A la vez estamos haciendo un llamado a organizaciones internacionales, a organizaciones internacionales que protegen a los periodistas para que se pronuncien por esta represión desatada contra nuestra agencia, ya que no es sólo contra Gerardo, sino contra todos los miembros que representamos a esta organización. Desde La Habana, Roberto de Jesús.